¡Gracias! Buenas noches, más un nuevo año, esta pancarada explica aquí en este cuato nombre de Ayala para cantar el legal festival de la danza y de las letras de un carnaval en esta tierra tan bonita que es para yo de mi corazón. La de mi corazón Y a mí me suena la canta en mi muerte de Tecela La de mi corazón Que no se abra ese portón La de mi corazón El toro ya salió Y míralo al cabrón que viene pa' mí con toita su casa Por ese bien Sacar pecho para tu eras que lo vea bien Ya se ha fijado el bicho, vamos a morir ¡Vamos, padre! ¡Qué grande! ¡A ver quién va delante! ¡Ay, qué grande! ¡Y el cuerpo va delante! ¡Te dejaré! ¡Anda a por él! ¡A por él! ¡Ya están aquí los forcados, valientes iguales, no hay ninguno! Aquí a techo descubierto, recibo al toro, si viene alguno. Dos pasitos pa' delante, nuevo cintura, siempre torero. Y cuando se arranca el toro, yo hago ají. ¡Y pa' volar, Ero Manuel! ¡Vámonos, Manuel! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Manuel! Hemos estado en la plaza más importante de todo el mundo. Hemos hecho el paseillo con los maestros más cojoludos. En la plaza más fogosa y solo en una hemos triunfado la mejor plaza del mundo. ¿Sabes cuál es? Plaza del mercado, Manuel. ¡Vámonos, Manuel! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Manuel! Y así pasamos los años, esto ha cortado día tras día, que más quisieran algunos, tal como yo. ¡Ven, Corrián, Corrián, Manuel! ¡Vámonos, Manuel! Y a ti me enfrento en este ruedo complicado, porque agradar a todo el público no puedo. Yo sé que tengo un repuntón complicado, pero esta vez voy a cogerlo por los pueblos. No quiero dejarlo escapar por nada del mundo, y hacerle una buena faena es lo que quiero. Cuando se acabe en esta noche todo el mundo, que grite el torero, 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 que grite el torero, 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 que grite el torero. ¡Vámonos, Manuel! ¡Vámonos, Manuel! ¡Gracias! 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 ¡Escucha, hija! ¡Escucha, hija! Salva todas las noches de reza Dios y le pida a todos los huertes y fiscalías. Y hasta los politiquillos para que se haga justicia, porque no están violando y están matando a nuestras vidas. ¡A nuestras vidas! ¡Escucha, hija! ¡Escucha, hija! ¡Escucha, hija! ¡Escucha, hija! ¡Escucha, hija! ¡Escucha, hija! ¡Ajá! 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 ¡Ay San Jorgiño, ay San Jorgiño! ¡Ajá! ¡Ajá, ay San Jorgiño! Ay, San Jorgiño, ay San Jorgiño, yo me sentivo me enterente y me suplico que me proteja antes de todo y que me enguile más caromoso a los catalanes. Ya estoy temblando, ya estoy niñao, paso más miedo que el que duerme con fales de al lado, que no me coja, pido a la vida, Ave María Purísima. Ave María Purísima 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 Ave María Purísima